Nuestro trabajo, que es interdisciplinario, por ejemplo Leo es agrónomo, yo soy trabajadora social, el grueso de los trabajadores somos técnicos de terreno, trabajamos en territorio, en desarrollo integral, con las comunidades rurales, con lo que es agricultura familiar, campesina e indígena, de cada lugar. Nosotros decimos que somos la única política pública que llega a todos rincones del territorio y en realidad nuestro trabajo está enfocado a lo que llamamos el desarrollo rural. Estamos involucrados con la vida de las comunidades rurales y desde ahí absorbemos todo lo que son las demandas de esos productores, productoras, familias, campesinas. Desde el año pasado que viene habiendo despidos, ¿cuál es la situación hoy? Sí, bueno, en realidad los despidos empezaron en el 2016, en febrero del 2016 tuvimos la primer tanda de compañeras despedidas y en realidad es parte de la política en general que tiene hoy en día el gobierno nacional de achicar todo lo que trabaje con las poblaciones vulnerables. No es el mejor término, no es lo que nos gusta usar, pero a lo mejor es lo más fácil para entender. Y en nuestro caso particular, digamos, somos 1.300 técnicos distribuidos en todo el territorio que al achicarse la Secretaría desde lo presupuestario, desde lo que es infraestructura para trabajar como son las oficinas, los vehículos, los teléfonos, las computadoras, un montón de cosas, toda esa cosa que se va reduciendo, se reduce la presencia del Estado en el territorio. Con todo lo que comentó Leo del 2016, más lo que está pasando ahora en el 2018, que tuvimos 15 despidos de compañeros todavía monotributistas, que son un 10% de la planta, y los despidos masivos que estamos recibiendo en este momento y no paran de llegar telegramas, que son más de 140, llevamos 155 despidos ahora, a este minuto, de compañeros ahora en el 2018. Hay delegaciones que hay cerca de 60 compañeros y recibieron el telegrama 15. Es un ataque feroz a las familias, al trabajo que realizamos, porque pensemos que desde ese lugar quedan territorios sin técnicos, lugares enteros donde no va a llegar ningún técnico a cumplir la función, a escuchar las demandas de las comunidades. Claro, que no solo queda el trabajador sin trabajo, sin salario, sino que quedan las comunidades a la deriva y sin respuesta. Eso es como un poco la intencionalidad, porque entendemos que si hay un ministro de Agricultura que es el presidente de la sociedad rural, sería una contradicción para sus intereses tener una política pública que favorezca los intereses de otra porción, que dicho sea de paso, es el 80% de los productores del país, que son los que producen el 80% de la comida que comemos todos en nuestras mesas y que son los imprescindibles para un desarrollo no rural solamente, sino para la soberanía territorial real, digamos, del territorio argentino.